El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa las condiciones meteorológicas más sobresalientes para el sector agropecuario durante las próximas dos semanas. Para la semana del 4 al 10 de diciembre se pronostica un nuevo sistema frontal sobre el norte del territorio nacional, mismo que en interacción con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes sobre entidades del noroeste y norte mexicano, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en Durango, Sonora y Chihuahua. Además, se mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre entidades del noroeste, norte y centro del país. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera dominará gran parte del territorio nacional, propiciando cielo despejado y baja probabilidad de lluvias en gran parte de México. Las lluvias máximas acumuladas en este periodo serán entre 25 y 50 milímetros sobre el oriente de Sonora, occidente y sur de Chihuahua, regiones de Sinaloa y Durango. Con el panorama anterior, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre el noroeste y occidente mexicano y menores al promedio sobre el oriente y sureste. En cuanto a temperaturas, se prevén valores mínimos al amanecer de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas sobre zonas montañosas del norte de Sonora, occidente y sur de Chihuahua y norte de Durango. De 0 a 5 grados Celsius con probabilidad de heladas en las inmediaciones de los mismos estados, norte de Baja California y Coahuila, así como en Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y zonas altas de Oaxaca. Para la semana del 10 al 16 de diciembre, se pronostica un incremento en la probabilidad de lluvias sobre el oriente y sureste mexicano, con máximos acumulados en el periodo de 75 a 150 milímetros en el sur de Veracruz, Tabasco, noreste de Oaxaca, norte de Chiapas y oriente de la península de Yucatán. Por lo anterior, se esperan lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre el oriente y sureste mexicano y menores al promedio sobre regiones de la Sierra Madre Occidental. Para mayor información, puedes consultar el reporte meteorológico diario para la agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional.